¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a arrancar hablando primero que nada de Mazatlán y es que Hugo González está lastimado. A pesar de que el jugador estuvo presente en los últimos juegos, ahora mismo tendrá que descansar. Y pase lo que pase, se perderá el resto de la Leeds Cup. Mazatlán, por cierto, espera a su rival de cara a los dieciséis de final. Y ahora sí, vámonos a hablar acerca de Monterrey porque fue a eso del mediodía aproximadamente cuando sacaban el comunicado oficial en el que básicamente nos decían que el Tan Ortiz no continúa con el equipo. Un Tan Ortiz que, a ver, tuvo errores puntuales y como yo te comentaba el día de ayer, sobre todo cayó en semifinales. Cosa que le pegó muchísimo a la institución, que le pegó muchísimo a los aficionados. De cualquier manera, sus números son muy positivos. Y es que con sesenta y un partidos disputados como director técnico del conjunto, consiguió treinta y cinco victorias, diez empates y apenas dieciséis derrotas. Estamos hablando de que por cuarenta y cinco partidos en los que las cosas le salieron bien, porque pues un empate no podríamos tomarlo como que le salió mal, hay dieciséis partidos en los que las cosas no salieron adelante. Me parece que Monterrey, más allá de estar buscando un culpable, necesita en este momento fijarse en qué jugadores sí aportan y qué jugadores no aportan, porque definitivamente la nómina es cara, es un equipo fuerte, es un equipo que puede pelear, pero algo está faltando ahí, que no es ni Víctor Manuel Bucetich, ni Javier Aguirre, ni obviamente tampoco el Tan Ortiz. Aunque insisto, perder en semifinales es algo que no puedes permitir, sobre todo cuando estás invirtiendo tanto. Me parece un cambio que si bien puede beneficiar al equipo, por otro lado podría malentenderse por parte de los jugadores como si ellos no tuvieran responsabilidad, cuando yo al menos considero que sí es así. Pero no se van absolutamente todos, y es que el hombre de la institución dentro del cuerpo técnico se queda. De hecho, es quien asumirá el cargo de director técnico interino en lo que encuentran quién será el nuevo encargado. Estos tres directores técnicos de los que podrían llegar a ser parte de la escuadra son por un lado Solari, por otro lado está San Paoli y también Gustavo Leal. De cualquier manera de ellos te hablé ayer en el video de fichajes y rumores. Pero bueno, ahora sí, ¿quién es el que se queda? ¿Quién era el hombre de la institución dentro del cuerpo técnico? Ni más ni menos que Nico Sánchez, alguien a quien le dolió muchísimo su despedida como jugador del equipo y que luego se encargó de rayados, estuvo de rayados el equipo de la expansión. Luego se vuelve parte de este cuerpo técnico y ahora, insisto, es quien estará tratando con los jugadores para intentar en este regreso a la Liga MX hacer las cosas de la mejor manera posible. Podrían, por lo tanto, prolongar la búsqueda de su director técnico hasta la fecha FIFA de septiembre, buscando así, obviamente, que llegue alguien con mayor estabilidad, alguien a quien puedan proponerle todo lo que necesite el equipo y que tenga tiempo de estudio antes de encargarse de ellos. Vámonos a hablar del Club León, que el día de ayer cayó eliminado dentro de la Leeds Cup 2024. Fueron una tanda de penales en donde Salvador Reyes y Andrés Guardado terminan por errar la pena máxima y con esto regresarse a casa. Perdieron el primer encuentro y el segundo lo terminan empatando y con el punto extra que pierden dentro de la tanda de penales quedan eliminados. León tampoco la ha podido hacer bien dentro de esta apertura 2024 y es que los dirigidos por Jorge Bava, de quien vamos a hablar, bueno, no han conseguido ni una sola victoria dentro de esta temporada y Jorge Bava, del que ya te hablaba, bueno, ese director técnico al que la afición ya no quiere dentro de la institución, al parecer será respaldado por la directiva, aunque no hay un comunicado y no ha dicho nadie oficialmente que esto sucederá. Lo que sí se sabe y la información que se mueve en el entorno del equipo es que gracias a los refuerzos que llegaron tarde y al compromiso que tiene la directiva con el proyecto de Jorge Bava le darán más oportunidad dentro de esta apertura 2024 para demostrar que tiene lo suficiente y poder dirigir de manera correcta al Club León. Un Club León que ha sufrido. Un Club León que tuvo a Nicolás de Arcamón y que termina despidiéndose después de un mundial de clubes sorpresivamente, a mi parecer, y que Jorge Bava llega a tomar su lugar. Jorge Bava también tendría que jugar un mundial de clubes en 2025 y es un mundial de clubes importante en donde se derrochará dinero por parte de la FIFA para los clubes que lo jueguen. Pero ese derroche de dinero tiene que llegar con victorias porque si no, los pesos jamás van a caer. La afición mostró su descontento en redes sociales, se lo hizo saber al club, no lo quieren más ahí y el técnico, al parecer, no se moverá de ese banquillo. Las Águilas de la América, por su parte, ya están de vuelta, vamos a decirlo así, con los demás equipos mexicanos. Esto para enfrentar la Leeds Cup y es que se saltaron toda la fase de grupos gracias a haber sido el mejor equipo en el último año futbolístico de la Liga MX. Esto los mete directamente en 16 sábados de final. Aprovecharon para tener sus partidos de preparación de los que ya hablamos, pero bueno, te recuerdo, perdieron contra Chelsea en un partido en el que se vieron seriamente aplastados y luego, contra el Aston Villa, consiguen sacar por ahí del minuto 70 un gol de parte de Lilian Hernández con una excelente definición frente al portero que, bueno, termina dándoles la victoria. Entonces, contra equipos de la Premier League, le ganan a uno, pierden contra el otro y ahora, después de este, pues, muy breve pasito en el verano todavía para los equipos europeos, América está de vuelta para la Leeds Cup y lo hará frente a Atlas. Es el rival que le ha tocado. Bueno, los rojinegros tendrán que enfrentarse al conjunto de Coapa. Hay que decir que, bueno, por lo menos para mí esto debería arreglarse. Yo considero que uno de los cambios primordiales que tendrían que existir a favor de la Liga MX, considerando los diversos factores que están en contra de la Liga MX, es que en esta fase de cruce, por lo menos en los dieciséisavos de final, no deberían llegar equipos de la Liga MX contra equipos de la Liga MX, porque, a ver, ya no solo es el punto de que estén jugando en Estados Unidos, que puede pesar más o menos, es que son muchos más los equipos de la MLS y entonces, bueno, pues, terminas eliminándote contra alguien de la Liga MX y disminuyes tus posibilidades de seguir avanzando. Y, bueno, ¿es eso? O, no sé, ¿buscas alguna otra alternativa que convenza a todas las partes? De cualquier manera, hoy por hoy, lo que te puedo decir es que América está preparado. América es uno de los equipos que son candidatos para levantar este título. Es un equipo que llega no solo en busca del premio, sino en busca de seguir aumentando este palmarés que ha conseguido hasta este momento un grupo de jugadores que definitivamente ha respondido de buena manera. Ya en la Leagues Cup 1, digamos en la pasada, no pudieron hacerlo, a pesar de que salieran campeones más adelante de la Liga MX, no conseguían sacar este resultado a su favor. Ahora mismo tendrán una nueva oportunidad, oportunidad que les toca aprovechar de la mano de Yardine y de un equipo que, siendo muy honestos, tampoco tiene tantas bajas en este momento. Han conseguido conservar la mayor parte de los campeones. Entonces, bueno, pues deberían poder tener una actuación decente. Más allá de que el inicio de la Liga no ha sido el mejor. Y bueno, ya te decía que no tienen muchas bajas y es que precisamente vienen recuperando ya ahora sí al 100%. Pueden tener alineado ya sin ningún problema a los dos de la trisecta, a Liknovski y a Kevin Álvarez. Los dos estaban fuera y ahora sí son considerados por André Yardine. Vamos a ver si arrancan desde este partido contra Atlas o bien les va dosificando el tiempo a lo largo de los siguientes encuentros. Vamos a hablar de mexicanos en Europa, específicamente del torneo Conference League y es que se está jugando la tercera ronda clasificatoria para jugar este torneo y Orbelín Pineda junto con el AEG de Atenas participaron ya en su partido de ida, el cual perdieron tres goles a uno. El mexicano fue titular. Todo esto en el mundo de negociaciones en el que se está metiendo con rayados y que el propio Tato Noriega ya dijo que sí lo quiere dentro de la institución y que ya hay un acuerdo con el jugador y lo único que falta es la negociación entre clubes. Esa que se hará esperar. Bueno, con la salida del Tano Ortiz ya veremos si sigue siendo una pieza fundamental y alguien que quiera el nuevo director técnico de manera urgente para su plantilla. Pero la noticia es, fue titular y tienen que darle la vuelta a esto el 15 de agosto. Jueves 15 de agosto cuando intentarán remontar este marcador uno a tres que perdieron en la ida. Por su parte, Rodrigo Huescas ya conoce a su rival. Será un equipo checo, sí. El mexicano, el mexicano que ha estado ya en el once ideal, en el once del mes y que está siendo titular recurrente en el Copenhague, bueno, ahora enfrentará la tercera ronda para clasificarse a la Conference League. Un mexicano que esperemos termine haciendo buenas participaciones, destacando, calificando este torneo y que se le abra una vitrina enorme para equipos en el viejo continente. Tenemos que hablar del West Ham de Edson Álvarez y es que han contratado dos jugadores que podrían ayudarles a mejorar mucho de cara al siguiente torneo que está, bueno, pues esto, próximo a arrancar. Primero que nada, contarte de Niklas Fulcruz que, bueno, básicamente es para ellos un fichajazo, era lo que estaban buscando, lo traen para mejorar en la parte de enfrente y, bueno, sin duda alguna es un tipo que puede beneficiar, pero sé que eso no te importa tanto, a ti te importa lo que tiene que ver con el mexicano y entonces tenemos que platicar de Guido Rodríguez, así es, el viejo conocido del fútbol nacional, alguien que ya estuvo en Xolos, que estuvo en América, que viene directamente del Betis, termina firmando y aquí podrían llegar las dudas. Si tú me preguntas a mí, Guido Rodríguez hoy no está por encima de Edson Álvarez en cuestión de nivel, sin embargo, pone interesante la competencia en la media cancha y es que aunque viene cierto que compartieron equipo aquí en el América y lo hicieron con grandes partidos, con grandes actuaciones de los dos durante los 90 minutos, también es cierto que la realidad es que Edson Álvarez jugaba como defensa central en aquel entonces en el América, te recuerdo que la carrera de Edson ha sido eso, básicamente arrancar como defensa central e ir subiendo de acuerdo como lo han ido necesitando en los diferentes equipos convirtiéndose ya en el último tiempo, quizá en los últimos dos años, dos años y medio en un mediocampista de contención indudablemente bueno, pero todavía con él Ajax tenía sus momentos en los que lo bajaban a ser defensa central cuando se necesitaba, de hecho, incluso aquí mismo en el West Ham lo hemos visto en un cambio de alineación a lo largo del partido tener que bajar como un central más, así que ahora habrá que ver Guido Rodríguez llega para hacer un segundo contención o llega para que una vez más la polivalencia de Edson Álvarez lo haga jugar un poco más atrás hay que estar revisando de cerca cuál va a ser la estrategia pero de inicio me parece a mí que los dos van a ser titulares que los dos se van a ganar su puesto y entonces pondrán difícil la decisión para David Moyes que en este momento sabe que le están dando los refuerzos suficientes para poder hacer una mejor actuación en la Premier League y tiene que aprovecharlos vamos a hablar de otro mexicano en Europa pero esta vez te hablaré de Julián Araujo y es que el lateral que hasta este momento sigue perteneciendo a la disciplina del FC Barcelona del FC Catalán al parecer no convenció a su nuevo director técnico no tendrá cabida dentro de la plantilla y hay tres opciones serias por hacerse de los servicios del mexicano ¿por qué? por eso porque no contará para el equipo culé uno el Real Betis Balompié ya había mandado una oferta antes de 3 millones de euros más 7 en variables cosa que el Barcelona contestó diciendo que querían que fueran 10 millones netos que no querían nada en variables que después podrían hacer una negociación si es que son 10 millones netos y otros tantos en variables el Sevilla que no ha mandado ninguna oferta y que no tiene dinero según las propias palabras del presidente del equipo y por otro lado está el Girona que por dinero realmente no va a sufrir es el hermano del Manchester City tienen muchísimo dinero y ahorita está siendo desmantelado lamentablemente jugarán Champions League jugarán un torneo importante quedaron en terceros de la temporada pasada solamente por detrás del Real Madrid y del Barcelona y bueno ese podría ser un gran destino para el lateral mexicano mexicano que se quedó sin las chances de poder seguir demostrando que podía estar dentro de uno de los clubes más importantes en el viejo continente y ya para terminar este video vámonos a hablar de Santi Jiménez y es que resulta que el jugador mexicano está cerca de fichar en la Premier League lo haría con el Nottingham Forest y es que el equipo está dispuesto a pagar según la última información exactamente lo que vale el jugador 40 millones de euros ahí están y se los van a dar en su bolsita los del club holandés con lo cual parece que se acabarían las dudas ya nada de Milan ya nada de el Atlético de Madrid que por ahí dijeron que podría suceder ya nada de nada directamente sería el Nottingham Forest porque aquí no hay negociación estén tus 40 millones dame al jugador que necesito porque eso sí hay que decir que el Nottingham está confiando mucho en lo que puede hacer Santi Jiménez vieron cómo funcionó Raúl Jiménez en un Wolverhampton es decir en un equipo de la tabla baja y bueno pues ahora quieren repetir el efecto pero con Santi Jiménez me parece a mí que podría tener grandes oportunidades obviamente son historias muy diferentes Santi es un tipo muy goleador a ver últimamente he leído gente que está tirando hate contra Santi por cosas que me parecen absurdas realmente si bien no viene aportando tantos goles en los últimos meses como lo hizo en el primer semestre del año futbolístico anterior la realidad es que sigue contribuyendo tanto es así que su doblete del día domingo podría convertirse bueno además de haber ayudado a su equipo a ganar la Supercopa podría convertirse en los últimos dos goles de un club al que le ha dado más del 60% de la producción de goles desde que llegó es decir el Feyenoord perderá muchísimo y Santi crecerá en su carrera porque llegar a la Premier League aunque sea con el Nottingham Forest es un gran paso eso sí necesita concentrarse necesita seguir haciendo goles en Inglaterra y mostrar de qué está hecho para poder ir ascendiendo en esta escala al final el jugador sigue siendo muy joven y su carrera por delante es muchísima claro que además de lo que puede hacer a nivel de clubes porque yo sé que es mucho de lo que dicen él necesita mejorar en la selección mexicana sí eso es un hecho pero hay que estar pendientes de cómo avanza porque yo creo que con la confianza de jugar en la Premier League aquí con Javier Aguirre y con un líder como Rafa Márquez va a terminar de agarrar toda la confianza necesaria para convertirse en el nuevo goleador de la selección mexicana vamos a ver obviamente hay que esperar todavía muchos cambios pero hoy Santi Jiménez está cerca de llegar a Inglaterra hasta aquí las noticias del día de hoy si te gustó un video de like y suscríbete aquí abajo recuerda que siempre intentamos leer y contestar absolutamente a todos antes de irme quiero mandarle un saludo a Sergio Martínez Pablo Castillo y Enrique Flores esas tres personas que nos acompañaron en el último estreno de las noticias y que ya lo sabéis si quieres que te mandemos saludos simplemente tienes que interactuar con nosotros en el chat porque ahí estamos completamente en vivo cuando estrenamos las noticias de la tarde eso es todo por el video del día de hoy que tengas una excelente tarde mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros un saludo y nos vemos en el próximo video